muy buenas a todos bienvenidos al canal comenzamos un nuevo vídeo bueno por fin retomamos los proyectos deciros que tenía unas ganas increíbles de empezar ya con todo esto y qué mejor manera de hacerlo que con el fr que me está pidiendo a gritos que me líe con él y lo termine como veis tenemos ya iluminación en el garaje esto era lo mínimo que me hacía falta para yo poder empezar a trabajar con ellos recordaros que todo el proceso de reforma del garaje y todo esto pues lo veréis en el otro canal en jrb house por si alguien le puede interesar y nada deciros que muchos de vosotros preguntáis por la mesa de san miguel que donde fuera me la llevase por supuesto pensar que donde vaya yo tanto la mesa como mi caja de frutas llena de herramientas viejas se vienen conmigo porque esto lleva conmigo desde que yo era muy pequeño o sea ya de hecho aquí me arreglaba yo mi bicicleta cuando pinchaba las ruedas sin imaginado y como digo donde vaya yo se viene estas dos cosas vale porque es un pack además esta caja de herramientas era de mi padre y bueno yo he ido renovando las herramientas según me hacían falta y con ellas pues he reparado infinidad de cosas incluso he hecho culatas en la calle así que como digo viejas y lo que sea pero para mí me sirven pues nada que vamos a hacer con ese al león pues como os comenté me queda por hacerle todo el exterior recordad que se hizo toda la parte mecánica turbo mantenimiento toda la suspensión completa el líquido de frenos después en el interior tapicemos puertas techo limpieza fondo restauremos piezas y solamente me queda el exterior vale que vamos a hacer pues quiero desmontar los paragolpes taloneras piezas de plástico que son las manetas la moldura de las puertas las carcasas de retrovisores el alerón porque todo esto lo voy a pintar vale lo voy a hacer yo mismo así que bueno habrá que ir con delicadeza para dejarlo lo mejor posible después de esto pues bueno hay que pulir la carrocería entera eso me gustaría sanear pase de ruedas montarlos y bueno ir terminando la carrocería según vaya pidiendo vale tiene varias cositas por hacer pero bueno poquito a poco las vamos a dejar terminadas así que nada en este vídeo nos vamos a dedicar a desmontar como digo paragolpes y plásticos para empezar ya a lijarlo y prepararlos para pinturas vamos al lío bueno pues vamos a comenzar desmontando el paragolpes delantero como tengo ya el coche sin pases de ruedas y sin plásticos inferiores pues será mucho más fácil por este lado tenemos un tornillo torx del número 25 que sujeta lo que es la esquina pero además hay que sacar dos tuercas el número 8 que van por dentro hacia afuera que sujetan digamos la pieza de plástico que es la que sujeta el propio paragolpes es mejor quitarlos para no tirar de aquí y romper lo que son las grapas de esa pieza ahora tenemos un tornillo detrás de esta tapadera que tiene que los leones normales que no sean fr tenemos una moldura de plástico negra que habría que quitarla y ahí donde está este tornillo luego tiene unos tornillos dentro de las rejillas aunque en este caso no los tiene puesto porque este paragolpes ya dije en el primer vídeo que no es original vale es una réplica y bueno en algún momento lo desmontaron para pintarlo y tal y estos tornillos pues no se lo pusieron ya se lo pondremos nosotros y por aquí como os digo tenemos otro tornillo pero en este caso como veis tampoco lo tiene aquí hemos tenido suerte y conserva el tornillo del número 10 y por aquí pues nos quedarían una serie de grapas que serían estas de aquí un total de seis y claro estas hay que andar con cuidado porque tienen un burlón en el medio que tenemos que quitarlo para poder sacar la grapa el problema es que se suelen colar para abajo a ver si podemos rescatarlos voy a hundir un poco el burlón a ver que no se cuele se coló pero bueno en principio tienen que caer abajo mientras no caiga donde los radiadores por ahí en medio a ver vamos a probar este si no pues nada grapas nuevas que de estas tengo vale ahí pero claro si yo lo de por arriba ahora va a ser difícil nada las voy a colar no me voy a complicar mucho con esto porque si no igual las encontramos ahora vale pues ahora que le he quitado las grapas esto tenemos que tirar para afuera ahí va y ya poquito a poco aquí tened cuidado con estas de arriba que pueden partir tendría que quitar los antinieblas que lo tenía que haber hecho antes estos conectores son los típicos del grupo va que hay que empujar para adentro y luego abrir la pestaña pero a veces se resisten de una manera ahora ahora sí tenemos el paragolpes fuera lo voy a poner sobre estos caballetes que por cierto esta pieza de plástico que está partida de aquí la pieza que falta la tengo yo guardada no sé dónde pero la tengo que la recuperé cuando desmonte los pases de ruedas la vi rota y me la guardé vale para repararla luego nos pondremos a ello que quiero dejar los pelados así en rejilla y sin nada y bueno he podido recuperar los seis bulones de la grapa del paragolpes importantes hacemos una pequeña pausa para hablaros de car vertical que es el patrocinador de este vídeo como ya sabéis pues tenemos por aquí un informe a modo de ejemplo para que le echemos un vistazo una vez que ponemos el número de bastidor que es lo único que nos hace falta para poder pedir un informe nos dice que es un audi r8 gasolina por supuesto del año 2008 o sea que es de las primeras unidades después en el primer apartado pues esto es un breve resumen vemos que no ha sido robado cuenta kilómetros no tiene problema situación financiera tampoco pasa nada pero sí que tiene algún tipo de daño porque tiene la exclamación en amarillo que tendremos que revisar fotos pues tenemos fotos del coche en cuestión con un gris muy bonito por cierto pero que tiene un golpe en la parte trasera bastante feo el fijaros que esto incluso ha podido llegar a romper caja de cambios o algo del motor porque está en la parte trasera no tenemos por aquí más fotos el interior con los bucket por cierto es un vehículo inglés y aquí tiene volante a la derecha coche muy guapo pasamos al año y nos dice que este vehículo fue dañado dos veces y que además este vehículo ha sido marcado como siniestro total por el seguro por aquí nos dice incluso que fue en el 2019 en el reino unido en marzo y después otro segundo accidente en julio del 2019 valor de mercado precio promedio de mercado de dicho vehículo es de 47 mil euros pues más o menos anda por ahí en el mercado español luego por último tenemos cronología con un total de 17 registros encontrados esto pues básicamente es el historial del vehículo te dice cuando fue fabricado cuando fue matriculado por primera vez en este caso pues ha cambiado la matrícula en el reino unido que fue inspeccionado las 7 v todos los años que ha sufrido pues todo lo va a reflejar en este apartado como veis es una manera muy sencilla de verificar cualquier vehículo con tan solo el número de bastidor esto pues es algo muy recomendable antes de comprar un coche y bueno si has comprado uno y tienes algún tipo de dudas pues también puedes pedir un informe para ver el historial de dicho vehículo en la descripción dejaré el link de car vertical y además un código de descuento para que el informe salga un poco más para todos continuamos con el vídeo en la parte interior como ya tenemos estos impases de ruedas pues solamente nos quedaría un tornillo por aquí y dos en esta zona y en la parte inferior tenemos una serie de tornillos torx a lo largo de todo el paragolpes incluido uno que está un poco escondido entre las dos colas de escape y bueno una vez que hemos quitado los tornillos de la parte inferior en la parte interior pues tenemos que desmontar estos plásticos que por eso yo en su momento cuando hice el interior esto ya no lo monté porque tenía intención de desmontar el paragolpes son los plásticos que van muy fuertes con este tipo de grapa metálica a la carrocería se suelen partir así que hay que tener cuidado entonces ahora tenemos aquí a ver si lo veis una serie de tornillos ahí son negros en total tenemos seis en todo el interior y con estos paragolpes pues ya debería de salir ahora si la cuestión de tirar hacia atrás pero antes vamos a quitar las luces de matrícula para que no nos dé un tirón ahí está ya lo tengo fuera ya que estamos vamos a quitar también estos aletines de plástico porque vaya a ser que se me enganche en algún lado y se me partan vale lo siguiente que voy a hacer es desmontar las taloneras y esto pues también es muy sencillo simplemente en la parte inferior tenemos unos tornillos torque que quitándolos pues la talonera ya saldría vale pues tiramos hacia afuera ahí está bueno el tema de moldura de puertas es bastante delicado ya que estaban pegadas con doble cara y si la forzamos mucho que pasaría pues que quedarían inservibles porque perderíamos la forma lineal que tienen vale entonces lo que voy a hacer es aplicarle un poco de calor con la pistola y después con una espátula de plástico vamos a ir levantando la hay que recuperarla para luego poder limpiar el pegamento y poner cinta de doble cara nueva pero aquí el caso lo que digo mucha precaución porque si doblamos una pues entonces no se puede utilizar y tendríamos que comprarla vamos a probar vale un poco la puerta y a ver si poquito a poco eso es vale como veis esa es la idea sin tirar de aquí porque la doblamos ya de hecho coge un poquito la forma en todo o sea que hay que tener mucho cuidado ahí la tenemos veis ha salido entera y sin curvarse eso lo importante lo que podemos hacer es tirar de ella hacia afuera porque la doblamos y como digo se queda inutilizada vale y y y Gracias por ver el video. Bueno, ya tengo las cuatro molduras desmontadas. Vuelvo a repetir, es un trabajo bastante delicado, hay que tener paciencia, sin prisas y se pueden recuperar. Ahora cuando estaban calientes lo que he hecho es dejarlas en el suelo planas porque si las dejo contra la pared se pueden combar. Ahora esto tiene que quedar, vamos, perfecto. Entonces nada, vamos a continuar, quiero desmontarle, bueno nos faltaría poder desmontar las manetas de las puertas, tapa de retrovisores, alerón y tapa de combustible que también es de plástico. Vamos a ello. Bueno, para desmontar las manetas, aunque lo he explicado varias veces, pero bueno, siempre está bien recordarlo. Por aquí tendríamos un tapón, que en este caso no lo tengo, y dentro un tornillo Torx del número 20. Lo que hay que hacer es tirar de la maneta y aflojar el tornillo. Tampoco hay que aflojarlo a tope del todo porque se puede caer la pieza que va adentro y lo digo porque me ha pasado y hay que desmontar todo el tapizado. Entonces lo dejamos ahí que esté sueltecito y aquí debería salir ya el bombín. El tornillo yo aconsejo que le demos un par de vueltas hacia adentro por si nos hemos pasado y lo dejamos ahí. Y ahora tendríamos aquí el cable, que es el que tira para abrir la puerta y como siempre digo también, hay que fijarse en la posición porque si esto a la hora de montarlo lo dejamos más tensado, podemos tener fallos de cerradura. De que no funcione, pensamos que es la cerradura y simplemente es el ajuste del cable. Entonces ahora ya podemos tirar, voy sacando el cable, tiramos para atrás, abrimos y aquí tenemos la maneta. La tapa de combustible, nunca he desmontado una de un Seat León ni nada parecido. Lo único que veo es que, bueno, lo primero quitar el tapón. Tiene por aquí un tornillo Torx del número 20 e imagino que saldrá todo entero con el premarco negro. Vale. Ahí está. Y tiene el desagüe, que ya lo voy a sacar entero y así lo limpiaremos porque estará algo sucio. Ya veis como está todo eso, eh. Fijaos. Y el tapón de vuelta. A ver si hago por pedir la gomita esta del tapón. Vale, que va cogida aquí y que todas se rompen. Incluso creo que lo venden en Adisprez. Luego lo miro. Bueno, tan solamente me quedaría desmontar el alerón y las tapas de los retrovisores. Para esto, pues, no tengo ni idea. Puede ser que vaya a cinta doble cara o con algunas tuercas. Sé que por aquí estaba algo despegado. Pero bueno, voy a echarle un vistazo y nada, a desmontarlo. Aquí está despegado, digamos, la tapa superior. Porque son como dos tapaderas. Pero no, yo creo que... A ver por dentro. Vale, pues aquí le veo dos taponcitos. Y sí, ahí guardan... Bueno, tiene dos tornillos, dos tuercas del número 8. Que seguramente sea del alerón. Estos muelles que le puse, la verdad que son muy, pero que muy duros. Incluso tan duro que es incómodo, ¿sabéis? Entonces, ahora... Pues debería de salir. Está muy enganchado a la parte central. Vale, de aquí sí que está suelto. Pero claro, de aquí. Tiene un par de grapas en el medio. Más o menos. Ahí. Vale. Bueno, aparte de tener las dos grapas que tiene la parte central y las dos tuercas laterales, aquí detrás tenemos otra tuerca del número 8. Para ello, pues tendríamos que desmontar todo este tapizado del portón. Y la verdad que no quisiera tocarlo porque esto se rompen con mirarlo las grapas y todo. Y prefiero, pues, hacerlo de la siguiente manera. Voy a forzar un poco el plástico. De aquí yo ya veo la tuerca. Y voy a utilizar una llave fija que tiene carraca, ¿vale? Oh, está rota, no me digas. ¡Hala! Que falló. ¿Os podéis creer que está la llave rota? Vamos, hombre. Es la única que tengo, tío. Pero digo una cosa. No me rendiré. Lo voy a hacer con la fija. Mucho cuidado de tampoco forzar mucho esto. Ahora que la afloje un poquito, ya puedo hacerlo con los dedos. A ver. De momento, la tengo. Luego, para ponerlo, ya veremos. Vamos a ver ahora. Y aquí tenemos el conector. ¿Vale? Ahora sí, lo tenemos. Y bueno, por último, pues, me quedaría desmontar las tapas de los retrovisores. Hay que tener cuidado porque como se rompa una patilla, esto después queda suelto y queda fatal. Entonces, lo siguiente sería desmontar el cristal y quizás podamos ver dónde están esas patillas y abrirlas. Pero bueno, voy a probarlo con delicadeza. A ver si me dejase. Y si no, pues, quitamos el cristal. Vale, ahora que está plegado, pues, ya la tenemos fuera. Y como veis, no se ha roto ninguna patilla. Es que ya digo, se rompen estas, que están súper resecas. Y luego queda suelto esto y se acaba cayendo. Ahí la tengo. Esta me ha costado un poquito más, pero también la he sacado entera, ¿vale? Que es lo importante. Bueno, ya tengo todas las piezas que quiero pintar desmontadas. Por aquel lado tengo las taloneras, molduras de puerta. Que, por cierto, las tapas estas de las taloneras las tengo guardadas. Que esto se las quite el primer día porque son tapas muy buscadas. Y además creo que sean ya ni las vende. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ponernos a desmontar el paragolpes. Todas las rejillas que tenga. Por aquí, tapa de combustible. Además, también estas piezas. Hay que desmontarle la parte del plástico, que es la que vamos a pintar. Vamos al lío. Bueno, para poder desmontar las rejillas superiores del paragolpes, pues veo por aquí que tiene unos plásticos fundidos. Que lo que hacen es, pues, que la pieza no se salga. Esta parte de aquí está partida, ya os he comentado antes. Que ya miraremos de repararla. Pero bueno, en principio, sacando estas soldaduras de plástico, esto tiene que salir. Ahora, esta la verdad que me ha costado un poco, porque tiene, como digo, varias soldaduras de plástico. Esta de aquí, pues, parece que son pestañas que hay que ir abriendo. Ahí. Vale. La rejilla de las antinieblas, pues, veo que por aquí tiene un tornillito de estrella. Que una vez que lo saquemos, pues, en principio debería de salir. Y ya está. Bueno, para desmontar la tapa de combustible de esta pieza, pues parece ser que tenemos aquí un pasador. A ver. Un tapón por aquí. A ver, he estado revisando y esto no vamos a poder desmontarlo porque no es un pasador. Más bien es que esta pieza, la tapa, tiene como dos tetones que una vez que esto se mete aquí dentro, se ajustan y no se puede sacar, ¿vale? O sí, lo podemos sacar pero forzando mucho la pieza negra, podemos romperla o incluso partir esos dos tetones. Entonces no me voy a arriesgar, lo voy a dejar de esta manera, limpiaremos bien, taparemos con una bolsa y pintaremos solamente lo que es la tapadera, ¿vale? Vamos a desmontar los plásticos estos de los bombines. Por aquí tiene una patilla, aquí la otra, bastante fácil. Aquí había visto que tenemos estas gomas que se podrían desmontar. Sí, mejor. Porque aquí está el detalle cuando se pinta un coche, el pintar o no las gomas. Si se manchan y se pintan, queda feísimo. Entonces todo lo que se pueda desmontar, mucho mejor. Perfecto. Voy a guardar esto. Y todo esto, pues nada, ir metiéndolo en bolsitas es lo más efectivo para no perder nada y tener todo bien ordenado, ¿vale? Y el alerón, como os he comentado, está en dos piezas, ¿vale? Además, como ya está algo abierta, pues las voy a separar, pintaremos la parte superior y luego ya las pegaremos bien. Ahí lo tenemos. Bueno, lo que voy a hacer ahora es ponerme a limpiar todas estas piezas que he desmontado para dejármelas listas para cuando las vuelva a montar. Además, voy a reparar también la rejilla esta delantera, que como os he comentado, esta pieza está partida y a ver qué podemos hacer con ello. ¡Vamos, lío! ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos las piezas limpias y ahora, como os he comentado, quiero reparar la parrilla. Esta pieza es la que me encontré cuando desmonté el pase de rueda y me la guardé. Y esta es la que viene en esta posición, ¿veis? Aún así, cuando esta la ponemos aquí, me falta un trocito, como veis, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar repararlo, dejarla toda escogida, porque esto una vez que esté montado en el paragolpe, va con su tornillo, que le faltaba, por cierto, y esto pues quedará todo en una pieza, ¿vale? Para reparar esto voy a utilizar un poco de superglue, el bicarbonato para que endurezca y el soldador de plástico con grapa, ¿vale? Para darle un buen refuerzo. ¡Vamos al lío! Lo primero, vamos a pegar esta pieza en su posición. Entonces, como os he dicho, vamos a utilizar un poquito de superglue. Vale, le buscamos su posición. Vale, ahora que lo tengo ahí posicionado, pues voy a echarle un poco de bicarbonato. Vale, y como veis, esto pues lo refuerza. Este truquito me lo dijeron por los comentarios hace ya un montón de tiempo, y la verdad que desde que lo probé, pues lo utilizo y bastante bien. Y ahora, para reforzar la pieza, voy a utilizar este tipo de grapa, que nos va a venir genial. Vale. Bueno, ya lo dejaría así ya, con tres. Fijaros qué dureza ha cogido esto, una vez que se ponga ya. Ahora con el alicate, pues le quitamos el sobrante. Esto hay que tener cuidado porque, no sé por qué, siempre salta a los ojos, ¿vale? Así que, apuntar para ahí. Entonces, nos venimos con la otra. Y esta va en esta posición. Y si encima del bicarbonato le echamos otra gotita, se pone esto como una piedra. Bueno, ya tengo la pieza reparada. La verdad que la soldadora de plástico, de las mejores inversiones que he podido hacer. Para este tipo de reparaciones, imprescindible. Además, por el precio que tiene, está súper bien. Bueno, vamos a ir dejando por aquí este vídeo. La intención era esta, desmontarme las piezas que iba a pintar, dejadme todo limpio, ordenado. Y en el próximo vídeo vamos a continuar con este tema porque quiero dejarlos para golpe y todas las piezas lijadas, enmasilladas y listas para pintura. Por cierto, he pedido ya la pintura. En este caso es el rojo de moción de Seat. Por estos años, los FR montaban este color. Años atrás, 2002-2003, sí que estaba el rojo Flash, que es un poquito más anaranjado. Pero bueno, en este caso es el rojo de moción. Un rojo más fuerte, más intenso, más parecido al rojo Ferrari. Y nada, deciros que la primera toma de contacto aquí en el garaje, pues la verdad que muy bien. Porque tengo la mente más centrada en el trabajo y no tanto en otras cosas. Y nada, contento. No tenemos mucho, pero bueno, sinceramente que yo así me conformo. Pero bueno, poquito a poco, pues ya iremos mejorándolo. Así que eso es todo. Si te ha gustado este vídeo, déjame un me gusta, ya que se ayudará mucho al canal. Suscríbete si no te has suscrito, ya que vendrá nuevo contenido. Y nos vemos en próximos vídeos. Chau.